Para reforzar la lucha contra el contagio de COVID-19, este lunes entra en vigencia en Estados Unidos una orden federal de uso obligado de mascarilla en el transporte público, tanto en autobuses, trenes, aviones, barcos, sistema subterráneo, como también en las terminales de esos sistemas. Al mismo tiempo, el equipo especial de respuesta contra el coronavirus de la Casa Blanca señaló una correlación favorable entre una potencial disminución de cifras de contagio y muertes y el incremento de personas vacunadas en la nación. Entonces, a medida que avanzamos en las próximas semanas y meses y salgan más vacunas, puede haber diferencias y habrá un uso común del gran grupo de vacunas, no solo para Estados Unidos, sino en todo el mundo. El doctor Fauci sugiere incluso que a medida que se avanza en las pruebas clínicas con anticuerpos de pacientes recuperados, también se determinarán más avances en las distintas fórmulas de las vacunas que se desarrollan y suministran a la población. Pero puede haber algunas ventajas que podría haber entre cada una, por ejemplo, la idea de una sola dosis, la falta de una cadena de frío muy estricta, muy estricta, así como la disponibilidad de tener una gran cantidad de dosis. De acuerdo a la Universidad Johns Hopkins, en Estados Unidos se registraron durante las recientes 24 horas 111,896 nuevos casos de COVID-19. En el mismo lapso, en todo el país se registraron 1,794 muertes relacionadas con coronavirus. José Pernalete, Voz de América, Miami.